Las autoridades encontraron depósitos ilegales de combustible de contrabando camuflados en casetas de Aguachica. Hasta el corregimiento del Juncal del municipio de Aguachica llegaron las tropas y la policía, donde fue descubierto un depósito de gasolina de contrabando que surtía de combustible a gran parte del sur de Cesar y Santander. Se logró desmantelar un depósito ilegal de hidrocarburos en el corregimiento del Juncal, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Allí, en casetas, 26 en total, estaba almacenado el combustible, más de 13 mil galones. Se incautan 13 mil 640 galones de ACPM de contrabando. Según las autoridades, este hidrocarburos venía procedente de Venezuela y era ingresado por trochas para evadir los controles de la policía. Todo el que actúe en la ilegalidad está en sus fuerzas militares, está su policía nacional, prestos a que la gente acate los lineamientos de la ley. El combustible fue destruido de manera controlada por las autoridades.